Pero, Helenita, hija, por Dios, pero cómo has crecido si eras un pispajo, madre mía. Cuidado que es guapa, ¿verdad, padre? Qué barbaridad. Ya ni te acuerdas de mí, ¿seguro? Pues claro que me acuerdo de ti, Reme. Bienvenidos al hostal. Oye, ¿qué? Yo a ti te hacía más alta. Más alta, pero hija, por Dios, si en el pueblo nos llaman los canijos, ¿qué dices? Yo salgo al abuelo Raimundo. Tú sí que eres alta, hermosa, pero si no se te acaba de ver nunca, hija mía, por Dios. ¿Verdad, padre? Y hasta que no me siente un rato y me tome un culín de vino, no veo nada. Qué barbaridad. Es que es guapísima, tía. Pero Filo, ven aquí. Filo, ven aquí, Filo, 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 por Dios, tú sí que estás bien, hija mía. Qué moderna, con tu pelo, tus pantalones, ¿oí? Hay que ver cómo sienta algunas la capital, hija mía. Porque hay que ver cómo está tu hermana, la del pueblo. Tendrías que verla hecha una pasita, qué barbaridad. Pero tía, por Dios, ¿con qué destetaste a Helenita? Seguro que con cereales, y es lo que yo digo siempre, hija mía. Vea que somos burros en el campo, ¿eh? Porque allí los cereales se los echamos a las bestias y nosotros venga de darle al pan con ajo y aceite. Que a jamón a mucho, pero no espiga, hija mía. Ay, qué casa más bonita, por Dios, tía, si parece Falcón, crees. Y qué felices vamos a ser todos juntos aquí, ¿verdad? Yo seré feliz cuando me tome un curín de vino y pueda descansar un rato, porque mis riñones... Ay, pobre mío, está descuajeringado entre las maletas y la poca costumbre que tiene trabajar el hombre. Ninguna. ¿Sabes cómo le llamaban a la familia de tu padre en el pueblo? ¿Cómo? Los tumbados. Pero ha visto, padre, tengo una prima, diez. En cambio, tú tienes una prima, cuatro y medio, hija mía. Bueno, cinco cuando me estire, porque aún estoy un poco escorada de este lado por la maleta, ¿sabes?